¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de nubosidad media y alta asociada a una de las ramas de la corriente en chorro que ingresa desde el Pacífico y que ha estado generando un cielo medio nublado, nublado variable, al menos en algunos puntos del noroeste del país, hacia el norte y hacia el noreste del territorio nacional, importantes lapsos de sol en el transcurso de esta jornada. Podemos observar incluso algunas precipitaciones de manera muy ligera y de manera ocasional hacia el área de Tijuana. Esto es asociado a esa nubosidad y además al paso o a la llegada de otro sistema frontal. Así que hay que estar muy pendientes en el transcurso de los próximos días. De ahí en fuera, condiciones de escasa nubosidad en gran parte del territorio nacional continúan dominando sistemas de altas presiones que generan un cielo completamente soleado y es escasa o nula la probabilidad de lluvia. Hay que estar muy pendientes del pronóstico del tiempo y es que esperamos otro frente frío por ahí del fin de semana hacia el norte, hacia el noreste del país va a estar generando un incremento en la nubosidad, además un descenso importante en los valores. Por lo pronto, en la Ciudad de México, para el día de mañana, se va a mantener un ambiente frío durante las primeras horas del día, valores cerca de los 4 o de los 5 grados centígrados. Por la tarde vamos a estar alcanzando 23, cielo completamente soleado, descartamos la probabilidad de lluvia, al menos para miércoles, jueves y viernes, va a continuar dominando un cielo con escasa nubosidad. Mínimas en los 6, 7 grados, máximas que van a estar alcanzando hasta los 23 o 24 grados centígrados, mientras que para la Ciudad de Monterrey y su área metropolitana, las temperaturas muy por encima de lo normal para esta época del año, valores que alcanzan hasta los 28 o 30 grados, al menos durante esta tarde y también para el día de mañana, 16 con 30, los valores que esperamos. Cielo completamente soleado, con escasa nubosidad durante gran parte de este próximo martes, algo de bruma presente en el ambiente, incluso puede dejarse sentir un ambiente cálido, al menos en el transcurso de la tarde, 17 con 31 los valores para el miércoles, 29 el jueves. Ahora, hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo, y es que para el viernes esperamos un cambio importante. Viento proveniente del norte comienza a soplar, la temperatura va a alcanzar 24 grados centígrados, pero ese factor viento nos anuncia la llegada de ese frente frío que le comentaba, y los valores van a comenzar a descender de manera significativa para llegar a mínimas alrededor de los 12 o 13 grados, esto ya durante la tarde o durante la noche, es por eso que agregamos estos asteriscos, los valores mínimos los esperamos durante las últimas horas de la jornada, además las condiciones de nubosidad van a ir en incremento, se abre la probabilidad de lluvia de manera ligera, de manera ocasional, viento durante gran parte de este próximo viernes, y las temperaturas incluso para sábado y domingo pueden estar cayendo hasta los 5 grados centígrados, 8 con 26 en la perla tapatía para el día de mañana, cielo medio nublado, parcialmente soleado, igual para miércoles, jueves, viernes, temperaturas mínimas en los 8, 9 grados, y máximos que van a estar alcanzando hasta los 25 o 26 grados centígrados, que esperamos el día de mañana en el centro del país, condiciones de escasa nubosidad, cielo completamente soleado, un ambiente frío durante la mañana, valores cerca de los 4 o 5 grados, al menos para Tlaxcali, para el área de Querétaro, incluso también para el área de Morelia, por la tarde las temperaturas se recuperan para alcanzar cerca de los 22 o de los 23 grados, 11 con 26 para Oaxaca, 16 con 26 para el área de Cuernavaca, mientras que para las costas o para las playas, un ambiente mucho más cálido, valores que van a estar alcanzando hasta los 32 o 33 grados centígrados en el transcurso de este próximo martes, 6 con 27 para el área de León, igual descartamos hasta el momento la probabilidad de precipitación, así también para miércoles, para jueves, condiciones de escasa nubosidad, que también esperamos para el área de Puebla, temperaturas que se van a mantener frías, al menos en el centro del país, durante las mañanas y durante las noches, tal es el caso de Toluca, donde esperamos valores mínimos alrededor de los 0 grados, aunque por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los 23 o 24, 5 con 20 los valores para Pachucas, y en los soleados, escasa nubosidad para miércoles y jueves. Pasamos ahora al pronóstico para el noreste del país, donde esperamos condiciones de cielo, medio nublado, parcialmente soleado el día de mañana, temperaturas que van a estar alcanzando hasta los 28 o 30 grados centígrados en gran parte del estado de Tamaulipas, tal es el caso de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamorza, además en Ciudad Victoria, Ciudad Mante, también para el puerto de Tampico, además esperamos condiciones de cielo, parcialmente soleado, igual con altas temperaturas, al menos para esta temporada del año, hacia el área de San Fernando, y por supuesto también para el área de la pesca, en la información está en el momento, me dio gusto saludarlos, que tengan una excelente tarde, que se viene informado, aquí en Milenio Televisión.